Volverán las oscuras colombinas en tu balcón, sus nidos a colgar, y otra vez con el ala a sus cristales, jugando llamarán. Pero aquellas que el duelo, refrenaban tu hermosura y mi dicha al contemplar. Aquellas que aprendieron sus nombres, paradigmas, no volverán. Intento entenderte y no me entiendo ni a mí mismo, perdón si la cague culpable es mi egocentrismo, mi egoísmo, mi cinismo notada y mi actitud. El problema he sido yo, mas nunca fuiste tú, el querer poder verte cerca mujer, tus besos marcaron el ayer en mi piel. Y sé que yo te quiero y quiero que tú a mí me creas, que te amo tanto como tanto odio las peleas. No sé qué haré por retenerte una vez más, seré aquel perro sucio que nunca olvidarás. Me tendrás en cuenta cuando cuentes esta historia, que todo lo vivido está grabado en mi memoria. ¿Y qué haría sin ti? Me siento incompleto, busco el pretexto de esto para refugiar mis textos. Lo siento si no soy tu hombre ideal, pero este extraño extraño, tu extraña forma de amar. Volveré a ser tu hombre, pero no tendré ningún error, solo yo veré una manera de acercarme, aunque hoy me lleve la muerte. Todo me sale mal, eres mi ser vital, soy el perro de la calle que quisiera. Si no te tengo yo no puedo respirar. Inspiré tu aire y me embriagaba de tus besos, preso hay momentos juntos en aquel infierno. Dolor interno, más no eterno, plasmado en cuadernos. No sé estar de invierno en el cual moriremos por vernos. Adentro siento que me quemo lento, despierto muerto, contigo en mis pensamientos. Seré aquel paciente tierno de tu manicomio, y es obvio que este loco le perderás el odio. Somos de dos mundos totalmente distantes, crearé otro mundo escondido donde seamos amantes. Aquella estrella será siempre nuestro punto fijo, nos mantendremos juntos, juntos por nuestro hijo. Volveré a ser tu hombre, pero no tendré ningún error, solo yo veré una manera de acercarme, aunque hoy me lleve la muerte. Todo me sale mal, eres mi ser vital, soy el perro de la calle que quisiera. Si no te tengo yo no puedo respirar. Todo me sale mal, eres mi ser vital, soy el perro de la calle que quisiera. Si no te tengo yo no puedo respirar. Corazón, de su profundo sueño, tal vez despertará. Tal vez. Pero nudo, y absorto, y de rodillas, como si adora a Dios ante su altar. Como yo te he querido, me engañate. Así no te querrán, RZP Music 2013.